...te hace el texto. Bueno, tiene... tiene curiosidad. Mira acá, después te lo voy a dar a nivel privado, mi querida mujer. Seguimos, señor director, aquí, con las mismas informaciones. Esta campaña yo la veo muy bien. Yo le dije que esta campaña de concientización que el PLD debió hacerle en marzo del año pasado, no habríamos evitado todo esto. La gente estaría más consciente porque el dominicano le ha perdido el miedo al COVID, eso es muy peligroso. Y el coronavirus está matando. Hoy me llamó un amigo y ese amigo me dijo que estaba en cuarentena porque la familia completa de su esposa y la suya le dieron todo positivo, con uno solo y que salían de una cuarentena a otra. Eso era 15 días ahora y 15 días ahorita. 15, tres meses en eso porque además murieron dos amigos y familiares también queridos cercanos dentro de los que está nuestro amigo Diego Alcalá. Gracias, Gustavo Oquero, allá en La Peña y mi amiga Tarmin. Aquí lo que gracias que se cuide. Vamos a ver. Bien, pero entonces siempre los mensajitos los voy a leer después de las informaciones para la gente que esté pendiente de eso para no perder el ciclo informativo aquí. No perderé ni lo mismo. Vamos, señor director, entonces ojalá que todo el mundo se concientice y sepa que el COVID no es un relajo. Todo el mundo está enterrando a su gente. Seguimos mintiéndole al pueblo en lo que el ministro dice no se debe invertir a prohibidos médicos indicarles a nivel privado. El ministro de Salud, Plutarcuaria, se le indica a sus pacientes. Es un país de doble moral. Lo que quiere decir que aquí sálvese quien pueda porque el que no se ayuda a sí mismo se jode. Esa es la palabra. Qué pena que le tenga que utilizar esa expresión tan vulgar. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágora. Le hablo a Alexander. Dígame, Alexander. Yo le mando un videonito. Sí. Le mando un videonito ahí de un accidente que hubo en la terrena para que usted lo tenga ahí. Permíteme, usted. ¿Ese accidente de hoy? Muchas gracias, muchas gracias. Hubo víctima mortal. Yo soy de San Francisco, pero entonces es cierto que en Sánchez cualquier cosa que usted necesite por aquí sin pagar alguna múltipla, alguna monetización, pagarme algo de dinero, nada. No, no me tiene que pagar nada. Cuando usted me mande, yo le grabo y usted debe grabar y le mando un accidente. Muchas gracias, muchas gracias. Usted me es corresponsal allá a partir de hoy, Alexander. Así que todo lo que sucede ahí en San Marán y Sánchez, envíenlo con mucho gusto. Entonces, venido a Alexander. Sí, no hay problema. Yo guardo... Ah, muy bien. Ah, muy bien, un placer y gracias por seguirnos desde allá de San Marán Sánchez. Sí, estamos recibiendo aquí y ya se sabe cómo se va. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí, Fajado viendo desde San Marán, a ver si ya es nuestro corresponsal allá. Ya lo saben, la gente de San Marán, cuando escuchen el nombre de Claudio Alexander Sánchez, que estará como pues, responsable nuestro, voy a proceder a guardar tu numerito por acá. Gracias por esa referencia a este programa y sobre todo a mi persona. Voy a proceder a guardarlo. me voy a dar un permisito. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a poner ese accidente en un momentito. Seguimos aquí y voy a decir algo del COVID. Yo todos los días digo algo nuevo y la gente me escucha. No solamente la cantidad de gente enferma, de muertos que veo, de gente enterrando a sus seres queridos. Es que yo saqué una media, dirían los aritméticos, los matemáticos, y el promedio que daba de contagio diario, cuando comenzamos en marzo, comenzó el contagio con 300. Cuando más alto se vio, 584. Y ahora la curva epidemiológica de contagio diaria es de 1800 y 1900. Hemos tenido días de 3000 y de 4000 contagios, pero no lo ha dicho la salud pública en estos días. Y yo les voy a demostrar con qué. Recuerden ustedes que yo les dije, yo les estaba investigando eso hoy, que a un médico lo mandaron a callar. No a un médico cualquiera, funcionario de este gobierno, director del hospital Robert Rick Cabral, que él dijo, la nueva cepa del virus anda aquí. Está bien que después lo mandaron a callar, cállate la boca, lo que tú dijiste no fue así. Donde dije, dije, dije Diego, y donde dijiste Diego, dije Diego. Pero yo tengo el video donde él lo dice. Y eso no se puede borrar. Él no puede decir, yo no quise decir eso porque está claro lo que él dijo. ¿Qué quiero decir con él? Que si usted no se cuida, hermano, hermano, si usted cree que no está pasando nada, usted va a enfermar a su familia. Esto es una cuestión de responsabilidad individual. Porque usted sabe que usted se convierte cuando usted es irresponsable y lleva la enfermedad a su casa. Usted se convierte en un asesino. es un asesino que está matando a su familia. Y fíjense que antes se contagiaba uno, una familia, otro no. Ahora cuando se contagia un miembro, yo tengo un amigo que me han llamado de Santiago, de la capital de Amor, que me dice, aquí le dio a mi hermano y nos contagiamos los 10, 12, 15, y todo el que entró por acá. Porque le han dicho a ustedes que es altamente contagioso. entonces yo me pregunto si hay una mayor cantidad de contagios, ¿estará aquí la nueva cepa? Como dijo el director del hospital, Pablo Enrique Abrajo. Vamos a ver, en un momento yo puedo darles a la audiencia. Sigo aquí entonces. Vamos con los moradores del sector 24 de abril que están denunciando el cúmulo de basura en el río Guzmán. Una persona que estaba en la línea que me llama nuevamente que me dijo que tenía una denuncia y sin querer, como estaba dando una información no pude ponerlo. Así que llámame nuevamente para que me diga cuál es el sector que está inundado de basura. Me dice esa persona. Vamos ahora con el 24 de abril la número 9, señor director de las noticias locales. Le solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente, por favor, que mande una brigada para ver si se aneamos el río Guzmán, ya que estamos padeciendo de muchas enfermedades. Nuestros niños se están enfermando, tenemos peste de mosquitos, tenemos muchos ratones, sin pie, todo un sinnúmero de animales que tienen que ver con esta peste. Por favor, le pedimos al Medio Ambiente que si son capaces que manden una brigada para saner este río. Nosotros estaremos aquí para atenderle la mano. Por favor. Mira, en mi vivienda, como está este río Guzmán, dividiendo con el sector de Uganda el 24 de abril, va como estamos sobornados de basura, que a la hora que este río baje nos vamos a jugar todito lo que llevamos cerquita. No aguantamos y nadie sale. Lleguen y pican ese palo y ven cómo lo dejaron en el medio de griego ahí. No hicieron nada porque lo dejaron en el medio de griego y estamos sobornados de basura. Y este río se está sobornando y nos vamos a jugar todo el mundo aquí. Ayer cayó una harina y ya tocaba, era sobornado llenándonos de agua. Bueno, qué pena, ¿eh? Le voy a decir algo. La ciudad a luz se abandonaba. Parece mentira que tengo que citar a los camiones viejos de Tartalado del antiguo sistema y citar a uno que fue sometido a la acción de la justicia, Félix López. El sistema de recogido de basura era mejor. Buenas noches, jamás menciones, si menciones no me salen de este programa y no salen más del aire. Buenas noches. Sí, dígame usted. Yo no sé para qué que llenan de noche excepto que le quede esa cosa. Ah, porque el coronavirus, oye, oye esto, no, oye esto, espérate, espérate, oye, el COVID-19 no sale de día, él se esconde de día y nada más sale en la noche a meter miedo y enfermar a él. Ah, parece que sí, porque no hay día todo el mundo es paquetado. Y abran eso y que pongan regla a la gente que anden con su macarilla, una gamba fuerte porque también se pega por los ojos. Y que le pongan su regla a prueba así, no, uno se gana, uno sin trabajar y otro trabajando, el que no está trabajando está rodillo. Eso es verdad. A ver que está trabajando también, pero el que no está trabajando está rodillo. No, que está en la botella del gobierno está muy bien. No, eso también es fácil de la vida. Pero que pasa nosotros lo que no tengamos nada que tengamos que buscarnos día a día. Estamos feos. Eso es verdad. Eso es verdad. No, a mí me dicen que yo soy muy arbitraio cuando yo digo que deben abrir todo esto y que cada quien pues y el que vaya a la policía en medias y de noche que vaya de día a los establecimientos. ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya al banco de reservas. ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya a los colmadones. ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya a la plaza. ¿Usted quiere ver gente contagiándose de COVID? Vaya a los centros médicos repletos, llenos, todo y no es regla de nada y son centros médicos. Pero es todo lleno y el día lleno todo. Esto es una noche cerrada o media tarde. Pero mira, yo iba a renovar la licencia de conducir hoy y la fila hacía un arco así y eso era algo monstruoso y eso que son gente eficiente porque trabajan bien pero en todo el mundo repleto donde quiera.